Para cada día de la semana, Lee Kung Ki. En tu toque secreto, Lee Kung Ki. Y es baja en sodio, Lee Kung Ki. Porque no hay preparación que se le escape, ni paladar que se le resista. Reinventa el sabor de tus comidas con Lee Kung Ki. Encuéntranos en reinventatuscomidas.com